Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en compañía de Ignacio Torres, administrador del predio de navegación y puertos aquí en la ciudad de Encarnación, con quien vamos a charlar de cómo está la situación actual. Muchísimos camiones, muchísimos camioneros, filas en la ciudad de Encarnación. Vamos a darle la bienvenida y que nos cuente un poco de los trabajos que vienen realizando. Hola, ¿qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días, Eber, para ti, para Itapúa Noticias. Y bueno, estamos, como se dice, vulgarmente trabajando, aquí me ves, de aquí para allá, tratando de organizar un poco el predio, como bien sabes y como toda la ciudadanía sabe, de que hay muchísimos camiones, de repente, por tu medio, le pido disculpas a la ciudadanía también, a los amigos camioneros que más de 72 horas están en la fila, no es de repente culpa de nosotros, ni culpa de nadie, sin ánimo de culpar a nadie, pero tratando de trabajar y de darle ingreso a la mayor cantidad posible. Los trámites aduaneros, seguramente, ya te explicó el señor Alciera Izuela, la administradora de aduana, con quien continuamente estamos trabajando, dándonos una mano, es el coordinador de la ASI, y entonces dependemos mucho también de ello, no son, tiene su trámite, por lo menos de 24 horas. Y también, como bien sabrás, como se dice, el hacinamiento encima del puente, se tuvo una reunión, estamos tratando de que esto se subsane lo más rápido posible, las filas de vehículos también, y todo hace de que esto tenga un poco de retraso, digamos. Ahora, en este preciso momento, de 200, 300 camiones que teníamos afuera, dentro de la ciudad de Encarnación, estamos teniendo 10 camiones nada más, como recién había escuchado. Estoy dando las indicaciones para que se haga el ingreso de camiones, ¿verdad? Y bueno, y así estamos, y como te digo, pedirle a la ciudadanía también un poco de comprensión, porque se quintuplicó esto, ¿verdad? Y esto va en beneficio del país, ¿verdad? Del país porque hay buenas divisas, y es sinónimo de que el Paraguay está progresando. Ahora, Ignacio, ¿cuál es la principal complicación, por así decirlo, que tienen aquí? ¿Es una cuestión de las dimensiones del predio, o es únicamente por la temporada en que vienen muchos camiones? ¿Cuál sería el principal impedimento para que sea fluido en su totalidad el tránsito? Bueno, en cuanto a eso, nosotros estamos preparados para albergar a 450 camiones. Resulta ser, como te dije recién, se quintuplicó esto, ¿verdad? Esto se quintuplicó. Esto ya, si teníamos de repente 50 camiones por día, nos fuimos a 300 o a 400 camiones, y eso refleja las colas en los dos bulevares donde se están estacionando, ¿verdad? Yo tengo comunicación constante con el señor director, con el señor Servian de la municipalidad, ¿verdad? Y tratamos de hacer coordinadamente los trabajos. La Argentina me libera 50 camiones, yo ingreso 50 camiones. No es que el predio de repente resulte chico, ¿verdad? Sino que la capacidad operativa se quintuplicó, y más a lo mejor, ¿verdad? Como te digo, yo tenía anteriormente, tenía por lo menos un 400 camiones semanales, ahora tengo 600, 700 camiones, ¿verdad? Y eso, se van a 80 kilómetros, hacen su descarga, vuelven a cargar un 80 kilómetros y se vuelven a poner en la fila. O sea que, es más rápido la descarga y la carga que el ingreso de repente al país vecino, que es un país de tránsito, digamos, ¿verdad? Porque eso se va a Brasil, a Santa Rosa. Según la estadística del sector agropecuario, ¿verdad? Que la copesa, no, no, copesa no es. No recuerdo bien, en este momento, la dirección que regula eso. Estábamos con 400, 400% más o menos, de producción del maíz, por ejemplo. Imagínate vos que se fue 5 veces más. Hoy tenemos una producción del 2000% de maíz. Y eso implica un poquitito el retraso de todo eso, ¿verdad? O sea que hay más camiones. Ahora viene la temporada del arroz, que empieza prácticamente en enero, perdón, empieza en el verano y se está yendo cualquier cantidad de arroz a la ciudad de Chile. También estamos exportando, estamos exportando también aceite de canola, en gran cantidad, que también se va a Chile, ¿verdad? Y esos son poquititos las aristas que nosotros manejamos acá, ¿verdad? Como te digo, yo con mi carácter de administrador, soy un personal más, como todos, sin demenecerle a nadie. Y como todos son mis amigos, conocidos, comparto con los camioneros, porque ellos son la mayor, más de ser amigos, lo que sea, son clientes, donde trato de brindarles en lo que yo pueda, en lo que yo tengo de repente. Y por lo menos tenemos baño limpio, tenemos un predio que constantemente limpiamos, también tenemos la ayuda de otras entidades. El administrador de aduana también me da esa mano de repente si nos falta algo. Y estamos haciendo un trabajo interinstitucional con todas las instituciones involucradas en este predio, ¿verdad? Y tratamos de brindar hasta donde que nosotros podamos o podemos de repente, ¿verdad? Como te digo, se quintuplicó. Ahora creería, no dejes de mentir porque hoy conté 35 camiones, ahora me entró 20 camiones al recinto portuario, y yo creía que estaría entre 10 a 15, que de aquí a 10 o 20 minutos voy a ingresar de nuevo al recinto para poder, como le digo a los muchachos, descansar hasta el lunes. Por último, Ignacio, en un momento, en unos días, unas semanas, unos meses, se habían denunciado algunos hechos de inseguridad, hurto quizás del barrio que estaba pegado aquí al predio, algunos ingresos. ¿Eso ha podido mermar? ¿Se ha podido solucionar? ¿No se han visto, de hecho, más denuncias, no se han realizado más denuncias? ¿Pudieron solucionar esa situación? Bueno, en cuanto a eso, gracias a Dios y a la Virgen. Mira, hace 5 o 6 meses, yo hace 8 o 7 meses que estoy al frente de la institución, como digo, tenemos recaudaciones récord que nunca se dio en este puerto. En fin, hoy me tocó a mí, ¿verdad? Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, ¿verdad? Pero hoy tenemos recaudaciones récord de que eso se transmite al, digamos, al progreso del Paraguay, digamos, porque las divisas van al Estado paraguayo, ¿verdad? Y nosotros somos meramente servidores del Estado, ¿verdad? Y como servidores del Estado tratamos de dar lo mejor de nuestra capacidad hasta donde el superior gobierno decida, ¿verdad? Porque los hombres van y las instituciones quedan, ¿verdad? Pero hay un procedente que hoy tenemos una muralla perimetral justamente y justamente gracias al apoyo del señor presidente que vio la necesidad de lo que estaba aconteciendo y hoy tenemos progreso aquí en el puerto de Encarnación, en el puerto de Mayor Ostaño. Estamos haciendo edilicio, vamos a mejorar en cuanto a la, por decirte, una muralla perimetral terminada, que a lo mejor te fijaste que ya está, ahora está al lado oeste que se está empezando, tenemos la construcción de LACI y todo eso es gracias al esfuerzo también que nosotros, los servidores públicos, estamos dando para mejor atención a nuestros clientes, ¿verdad? Y en cuanto al robo, como te digo, gracias a Dios a la Virgen, hace cinco o seis meses que descansamos porque hicimos más o menos, como se dice vulgarmente, un equipo comando, ¿verdad? Y bueno, y ojalá que esto no vuelva a ocurrir de repente porque en perjuicio va del camionero, de la empresa y también de la institución, ¿verdad? Pero como te digo, se hicieron los cambios pertinentes y como se dice, acertamos, hicimos un grupo comando que solamente a la noche trabaja y que da la seguridad a todo el predio. Muchísimas gracias, Ignacio. No, por favor, a las órdenes cuando quieran. Las palabras de Ignacio Torres, administrador del predio de navegación y puertos aquí en la ciudad de Encarnación, que nos comenta sobre los trabajos que vienen realizando y la situación actual en cuanto a los camiones en la ciudad. ¡Gracias!